Muy buenas a todos, aquí seguimos con Nova y ya estamos casi llegando al final En primer lugar vamos a irnos a por recoger un par de cosillas que tenemos aquí Porque hoy vamos a avanzar y repitito de más A ver, he puesto que los... Una mejora que los cohetes automáticamente cuando estén llenos salgan del tirón Así no hace falta tener que andar diciéndole Venga, pues ahora sales, ahora no, ahora sales, ahora no Vale, con cuatro de estos Aumento la capacidad del traje Quizá no me haga mucha falta ahora Pero lo vamos a comprar Vale, y por aquí que tenemos, vale, más 20 puntos de escudo Que con el último boss, pues hemos... Hemos estado ahí, caninos, caninos Vale, nos añaden eso por ahí, perfecto Entonces, bien Tenemos por aquí para aprender cositas Tenemos para aprender cositas, a ver En primer lugar, generador de biocombustible Genera energía a una isla quemando biocombustible Lo aprendemos Venga, del tirón Vale, por aquí tenemos justo 10 de 10 para el ensamblador Que produce componentes avanzados Vale, para seguir avanzando, perfecto Muy bien Y a partir de ahí ya necesitamos lo nuevo Vale Entonces, ¿Cuántos tengo de estos? Uno Voy a necesitar alguno más Pero bueno, vamos a ver En primer lugar, habilidades Tenemos un puntito de habilidad Que tenemos por aquí Super lubricante Mejora la receta con zumo Bueno, vemos aquí Utiliza automáticamente kit médicos Oye, este no está mal, eh Y que más Ah, mira, esto Para que vayan más deprisa Venga Perfecto Para que vayan ahí a tope A tope de gama a todos Vale A ver, que tenemos muchas cosas pendientes Entonces, a ver Vamos a ir poquito a poco ¿Vale? Por aquí teníamos Mira, con uno más Que se nos haga ahora de aquí Vamos a hacer la nave espacial Cuando tengamos dos más Vamos a ayudar a otra nave espacial Así vamos nosotros De aquí lo teníamos todos Pues por aquí A ver Con cuatro de estos El ensamblador Y por aquí El biocombustible Vale, genera biocombustible Produce energía 24 O sea, me estás diciendo Que yo puedo poner Uno aquí Ah, bueno, espérate Porque es con biocombustible Que es con biocombustible de este Y a lo mejor Esta fábrica me sobra ¿No? ¿Podemos decir que esta fábrica me sobra? Y podemos decir que a lo mejor Esta también Porque el biocombustible este Por lo que veo Tarda, ¿no? Sí Vale Se puede decir que esta fábrica También me sobra Y esta ¿Por qué no? Mientras que tengamos biocombustible Todo va bien Eh, por aquí Granjas automáticas Mmm Voy a comprar otra Vale Y luego Cohete de exportación Vamos a comprarlo Ojo Me ha puesto aquí dos cajas Eh, cohete de exportación Pero eso es como este, ¿no? O sea, que puedo construir otro Pero en otro lado Entiendo Vale, pues si tengo a lo mejor Esta fábrica en un lado Esta fábrica en otro Esta en otro Esta en otro No, entiendo que será un poco así la cosa Cinco me da doscientos de estos No, de momento Diez de estos Contratos cuarenta y nueve Venga Manual Auto Es que si le pongo automático Corremos el riesgo de quedarnos sin nada Venga, automático No sé yo si no lo vamos a jugar mucho, eh Porque la producción de esto A lo mejor tengo que mejorarla Bueno, pero escucha No tenemos Es que me pone los cuadrados estos aquí Y me está rayando un poco Pero bueno A ver, voy a poner esto en manual Que ya tenemos ochocientos treinta Se nos va Se nos va Esto, gente Se nos va Esto, tenemos ochocientos treinta Ya, tú Vamos a comprar esto Que se nos va Se nos va Empequetadora Cohete de exportación Nada, nada, nada Tranquilidad, tranquilidad De momento así nos vale A ver, con calma Quiero, quiero calma Quiero mejorar la producción de esto rápidamente Entonces, tenemos los hornos estos Que van con esto Pero A ver Que son estos hornos Porque Estos eléctricos avanzados Eran para otra cosa, ¿verdad? Sí Vale, lo quito de aquí Oh, con esto puedo hacer acero, eh Cuidado Cuidado que con esto puedo hacer acero Dame un segundito Que con esto se puede hacer acero Espérate Si yo pongo Quieto Si yo pongo aquí acero Vale, acero Pum, pum Tal Venga Y que me vayan haciendo acero Entonces puedo quitar de estos Puedo quitar de estos Vale Y quiero que me vayas haciendo Otro por aquí Vale Y este otro igual De acero Y ahora lo que vamos a mejorar Es la producción de esto Que parece ser que está como un poco canina, ¿no? Bueno, a ver Solucionando un poquito el tema ya ese Que ya he dejado aquí la cosa con una doble producción Que ya ha fluido un poquito más la cosa, ¿no? Que ya tranquilamente Pues vayan ahí a sus movidas Dicho todo esto Vamos a colocar A ver, aquí necesito espacio Sí, 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 sí Aquí necesito espacio Necesito espacio Que se va a venir A ver ¿Qué necesito para el megacohete? Dos de acero de este, ¿no? A ver, dos de acero Que me llevo estos Para mí, para siempre Venga, para mis cosas ¿En serio? Pero, pero ¿Puedes dejar de crecer aquí las cosas Como si no hubiese un mañana? Rápido que crece Pero bueno Vale Menos más tú Venga, venga ¿Hola? ¿Hola? Vale Antes de esto Quiero hacer otra cosa, gente Pero bueno Vale Creo que llevamos lo necesario Venga, vamos por aquí Teníamos aquí al coleguita Que estaba atrapado Hay que reparar su nave Quieto, bot Ahí Hay que reparar su nave Entonces vamos a ponerle ahí Dos por aquí Perfecto Completamos Venga, reparamos su nave Perfecto Reparamos su nave Vamos bien Vale Ya tiene su cohete Perfectamente apañado Para que se pueda ir Donde él le dé la gana Y ahora viajamos al espacio, gente Gracias Creo que esto era suficiente Tu especie parece ser muy generosa y amable Toma esto como muestra de mi gratitud Adiós Vale Limpieza de áreas Permite construir sobre los recursos de la isla Ahora se destruyen automáticamente Mira Hace un momento necesitábamos Vale Perfecto Ya te puedes ir Crack Vete Coge el cohete y esas cosas Coge el cohete y se va A lo mejor ahora no lo encontramos arriba, eh ¿Quién sabe? Ok Ya, volvemos Me deja el cerdito en algún lado Vale Bien Uh, esto corre Llévatelo Llévatelo A ver ¿Aquí qué le pasa? ¿Qué le falta? ¿Comida o algo de eso? A que le falta comida Vamos a ver ¿Cómo le va a faltar comida? Si, si, si Aquí se recogen Tropecientas mil cosas ¿Qué necesita? ¿Un bot más o algo? Eh... Tú Me vas a recoger Esto Y me lo vas a depositar Aquí Vale Ya está Ya no le va a faltar comida Ala Y yo ahora hago así Le meto unas poquitas Que siga produciendo Eso es Eso es Venga Y ya con eso En un momento Haz placa Yo como tengo un inventario lleno A ver Necesito A ver Esto al final Interactuar tal Pum pum Venga Vamos a despacio Si ya nos hemos ido Vamos para allá Venga del tirón Yo quiero recoger una actualización A ver ¿Tú quién eres? Te doy la bienvenida A la estación espacial Esto es un lugar seguro Un punto de encuentro Un centro comercial Si así gustas Y me enorgullece De presentarte Como submanager He de decir Que he visto días mejores Mi mayor inversión Se marchó hace tiempo Pero quién sabe Puede que tú seas La persona adecuada Para echarme una mano Y devolver a la vida En un abrir y cerrar de ojos Y bien ¿Qué tienes hoy para mí? Dona para ayudar A traer una nueva tienda A la Dona 300 Venga va Te dono 300 Pues es tú Venga La primera gratis Nos montamos Un centro comercial Loco Hombre Aquí sacaremos beneficio ¿No? Te estamos dando la pasta Para que montes Un centro comercial Digo yo No puedo saltar por ahí En serio Digo yo que Esto no es nada ¿No? ¡Holi! Los mejores precios Los mejores productos Todo eso Tampoco es que tengas otra acción ¿Quieres bolsa? ¡Holo! Máquina de Clonación de animales Pero bueno Pero hombre Para los lagartos No me viene mal La verdad Pero bueno Eh Depósitos De distintos tamaños Mira Para que Aumentar los depósitos Cohete de exportación Granja avanzada 1125 Y luego tenemos La empaquetadora El mega horno Y el mega horno Eléctrico Bueno a ver Tampoco es que me hayas puesto aquí Un Un atope de todo ¿Sabes? Y por aquí ¿Y por aquí qué hay? Nada ¿No? Un poquito de Un poquito de nave espacial Vale Y por aquí Imagino que iremos abriendo Distintos centros comerciales Bueno tiendas En este caso ¿Por qué? ¡Eh! Mira quién está aquí Gracias por ayudarme antes ¿Qué tal va todo por ahí abajo? Parece que los bot y tú Os tomáis el trabajo Muy en serio ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Bien corazóncito Vale Pues nada Nos vamos Igual que hemos venido Porque por izquierda No hay nadie ¿No? Bueno Entendemos que no hay nadie Venga vale Necesitamos dinerete Aquí todo va con dinero gente Aquí todo va con dinero Vamos a coger Lo nuestro Lo que me sigue rayando Es esto de la empaquetadora Y esto Porque Esto me lo llevo por cierto Vale Que hay que me planteen otra Me raya Un poco Empaquetadora A ver Empaqueta Los recursos Empaquetes Ahora mismo ¿Qué necesidad Tengo de empaquetar? Pregunto No lo sé Ahora mismo No lo sé Vale Pues Vamos con más cosas A ver Necesito de esto De esto Y de esto Y vamos a desbloquear La zona de arriba Vamos a desbloquear La zona de arriba Wey Zona de arriba Wey Zona de arriba Wey Bueno gente Está trasteando por ahí He estado arreglando cosillas Y demás Pero bueno De momento Vamos a ir al nuevo bioma Por cierto No os he dicho Que mira que carita tengo De dinosaurio A loco A loco Mía Mía A loco Mía Ah La boca La he apalmado Del tirón Del tirón Sabéis lo que es esto ¿No? Gusanito Que en cuanto hable con él Sabéis lo que va a pasar ¿No? Vamos a dejar cosas Venga Aquí hay De estos también Bueno Se viene Hablamos contigo Hola Me llamo W-W-W-Wo W-Wallian No te conozco Pero parece ser muy agradable ¿Podrías traerme 10 jaleas? Se pueden encontrar Desde las criaturas rosas Esta mañana me he levantado Con muchas ganas De comer un poco A ver Aquí tengo los jugos estos Pero los Pero estos son todos Vale, o sea, estos Si me los cargo a todos Uy, uy, esta planta Uy, esta planta Uy, esta planta Espera que se viene, se viene Se viene cosechita, vamos a vender ahora un par de cosillas Vale, son 6 las que necesito en total Vale Ok Vale Venga, ya tengo 8 Me vale Con 8 me vale Pero la pregunta es Y para conseguir medusas rojas, que es lo que tengo que hacer En un montón de De azules Necesito una granja avanzada Si, 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 si Vamos a conseguir una granja avanzada Eh, cuidadito, eh Con lo que dispare Mira, de los rojos De los rojos Me los llevo ¿Cuántos quería de los rojos? No, no quiero, no quiero No quiero ¿Cuántos querías? Vaya, hombre Tienes 10 jaleas Que se pueden encontrar dentro de esas criaturas Ah, que tengo que matarlas Ah, ah Pero, escucha Y granja de... ¿Está bobo? ¿Está bobo? Mírale que bobo Bueno, espera Vamos a conseguir 5 de estas Vale, 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 vale A ver, a ver Céntrate, céntrate Escúchame Granja Vale No te quedo La granja se puede seleccionar de... Bien Vale Hasta ahí vamos bien Vale, ahora Antena de bots Esto era por aquí Antena de bots Vale Vamos a ver Un amarillo Del tirón Uno Rojo Que se va a ocupar de... Mmm ¿Puedo ponerle granja? Claro, es que la granja esa realmente se ocupa solo ¡Oh! Entonces aquí me traigo los defensores y que se líen a matar y punto Y recojo de estos Sí, 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 sí Espera Vamos a hacer... Uno de estos Vale Vale, tú te vas a dedicar a recoger estos y a ponerlos aquí Vale Y tú te vas a dedicar a recoger de esto Y lo vas a poner aquí Venga, de momento algo sencillito, ¿vale? A ver Vio que de azules hay Yo quiero rojos Yo quiero rojos Tengo tres Es que me hace falta dos más Venga, dos más Vale, este no vale, ¿no? ¿Esto qué da? Agua Huesos Neh Neh Vale, aquí vamos a hacer un transportador de agua Necesito... Vale Necesito hacer dos transportadores Vale, necesito acero Con lo cual me llevo esto Y ahora son dos transportadores, mirad Y lo vamos a hacer... Ah, mira, aquí hay agua ya Ah, pues entonces solo hacemos uno Solo hacemos uno, entonces, güey Vale, uno aquí Ahí Y eliges agua Del tirón Y ahora ya Que esto vaya funcionando Yo ahora suelto Esto aquí Y ahora me lo vas a plantar todos Eso es Mira, me ha sobrado, ¿no? Sí, vale Vale, nos ha plantado todo Vale Y ahora ya aquí tengo la producción del este Que tú lo vas a recoger Y lo vas a ir dejando aquí Vale ¿A este qué le pasaba? What? No sé qué le pasaba Vale, eso por un lado Mira, uno... El último rojo Vale, y esto ya puedo empezar a matarlos Madre mía Como tú estás muriendo tú Vale, y a ti te curo Dale quieto A ver si fuera el navicompi Pero bueno Y yo soy como tanque, ¿eh? Vale Y tú me sacas jalea de ahí, ¿no? Buenísima Vale, pues escucha Vamos, vamos, vamos Venga, dale, dale, dale Vale, pues con estos cuatro Y estos cinco Tengo nueve Nos falta uno Creo que eran diez Aquí, aquí, aquí Te reviento Vale, todo para mí Todo para mí Vale, pues Toma Ahí los tienes Diez de jalea Eh, vamos a ser mi posesión más preciada Skin de pollito Bueno, será un gusano Y últimos disparos Los últimos disparos de tu rifle Causan daño adicional Vale, me gusta eso Me gusta eso Vale, pues me voy a traer a bots Que destrocen Básicamente Para que... Vale, tengo que traerme a bots que destrocen Y tengo que traerme Eh... Y ponerles más bien Más que traerme ponerles El kit para curar Esto Bot de combate Sí señor Y el bot de combate Con esto Vale, vale, a ver Se viene, eh Atentos Que vamos a empezar con la... Bueno, 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 bueno A ver, va a empezar Va a empezar aquí la historia Va a empezar el mambo Seleccionar un módulo Perfecto Perfil Guardando Guardando Cazando 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 y a los rojos Vale ¿Solo a los rojos? Sí, yo creo que solo a los rojos Sí, sí Es que si no va a ser Va a ser mucho Módulo Cazando A los rojos Vale De esta manera Ya lo tengo todo gestionado Para que Entre estos dos Me maten a los rojos Este lo recoge Este se dedica a la plantación Y este a transportar Lo que tiene que transportar ¡Ole! ¡Ole! Así sí, ¿no? Así yo creo que vamos Pinta bien la cosa Pues ahora Ahí os quedáis Irme gestionando cosillas ¿Vale? Y de hecho Aquí le vamos a poner Esto así Y aquí me vais a transportar La jalea roja Esta Jalea roja por un lado Sí Lo veo Y por otro lado Pues si me monto Por ahí algo ¿Sabes? Me vais a transportar También Las bolas estas Vale, ya las tengo En esta isla Ya veremos a ver Porque en esta isla Vale, una de las cosas Que nos faltaba Madre mía Es que aquí Tengo de todo Vale, suelta eso por ahí Una de las cosas Que nos faltaban por hacer Era esto El ensamblador El ensamblador Me da Y va a ponerlo Sí, sí, sí El ensamblador A ver El lubricante Esto Y esto me da Para ¡Uh! Con pepitas De estas Vale, o sea que Necesito dos ensambladores Uno que me vaya Proporcionando Esto Vale Y otro Ensamblador Que me Me vas a proporcionar Esto Vale Te hace falta esto Que no sé cómo fabricarlo todavía Y te hace falta Bueno, sí, claro Esto lo fabricas aquí Y esto lo pones aquí Vale Pues esto de aquí Con pepitas Las pepitas Las tengo aquí ¿Verdad? Bueno, no, miento La granja de pepitas La tengo arriba Eso quiere decir ¿Qué? Claro, la granja de pepitas La tengo aquí Perfecto Pues si tengo ahí La granja de pepitas De hecho Vamos a ponernos aquí Y vamos a poner El cerdito este Que nos faltaba aquí Eso es Y ponemos Uno de estos Para abajo A ver, fuera Gracias Y le ponemos Las pepitas ¿Dónde están? Aquí Pepitas de oro ¡Ole! ¡Ole! Y ahora ya tengo aquí Las pepitas Va bien la cosa Ya va bien la cosa Ya va full Todo Apañadito Todo bien hecho Todo bien gestionado Vamos bien, gente Vamos bien Y por cierto En habilidades Tengo para desbloquear Esta Que ya lo he dicho Lingotes De un tipo de otro Para construir Lo aprendemos Lo aprendemos, gente Tengo el inventario Hasta arriba, tú Ojo, gente Mirad dónde estoy ¿Y quién ha salido? ¿El gusanito? ¿Qué quieres ahora, gusanito? Algún día sería tan grande Que me comeré el planeta Ah Y para acabar En el día de hoy Vamos a colocar Cinco de estos Que solo me faltan Para cubrir Todo este escenario Otro más que tenemos Aquí me falta una cosa Y no sé qué es Ahora veremos A ver Mira Pion, pion Disparando y corriendo Uy, cómo suena Vale Pues vamos a ver Qué recompensa nos da Eh Compensa, compensa, compensa Obtener recompensa Vale Mejora de salud Aumenta tu salud 20 puntos Y una skin Okidoki Bueno, pues ya tenemos otra más Ya nos va quedando menos, gente Bueno, gente Vamos a acabar Investigando Tres cosillas Vale Ya tengo los primeros chips De estos Así que vamos a empezar A investigar La sobreaceleración Vale, ahí lo tenemos Velocidad 35 De un 50 Ojito con eso, eh Luego base de drones Se vienen los drones, gente Se vienen los drones Vale Para objetos entre islas Y esto de aquí Un super fluido Una lente que también necesitábamos Sensor inteligente Bueno Por cierto Y el resto de cosas es Vale Con los nuevos materiales Y tal Vale En cuestión de habilidades He desbloqueado estas dos La de lingotes también Para que no me cueste Quizá la de mejor receta Con lubricante Me vendría bastante bien Porque luego realmente Empaqueta objetos Un 100% más rápido Esto es cantidad Dos puntos Uno es un punto Esto es otro Los drones ahora pueden asignarse A múltiples puntos de entrega Pues mira Los drones A múltiples Zonas Una mayor velocidad Viajar Y que empaquete más rápido Y ya lo siguiente Será El que vayan a tope Y ya nos meteremos Con los drones A la que volvamos Estoy gestionando Un poquito todo Porque Bueno pues Hace falta gestionar esto Y reestructurarlo De una manera que Que vaya muchísimo Más fluido todo De hecho estoy cambiando Todo A cosas Tochas Así que Para el próximo episodio Intentaré tenerlo ya todo previsto Y que podamos avanzar mucho más rápido Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chau Chau